¿Qué es la importancia de la gestión cultural? No de una forma impositiva, sino más bien de una forma de acompañamiento, de fortalecer esas iniciativas, de fortalecer la parte organizativa, que es nuestra labor. Trabajamos con organizaciones, trabajamos con personas, trabajamos con portadores de las manifestaciones culturales. En el trabajo, en el que hacer del día a día, se ha trabajado con diferentes organizaciones presentes en los cantones. En los últimos dos años, en cantones de Pocosí, Huásimos, Siquirres y Matina. Actualmente, en el caso de Pocosí, estamos en una construcción, en conjunto con la Academia, Universidad de Costa Rica, Universidad de Estatal a la Distancia, presentes en el cantón de Pocosí. La sociedad civil, a través de la Asociación de Cultura del cantón de Pocosí. Y también lo que es la red de manifestaciones culturales del cantón de Pocosí. Sobre todo, ¿verdad?, dado que la red es de Pocosí-Huásimos. Entre los logros es el fortalecimiento hacia lo que es el cantón de Pocosí. De esas manifestaciones a través de la creación de la red de manifestaciones culturales del cantón de Pocosí. La relación que se tiene con la Asociación de Cultura del cantón de Pocosí. Además que también está la presencia de la oficina de forma directa, dado que la sede Caribe Norte tiene la oficina de la Casa de la Cultura de Pocosí. El espacio nos da la posibilidad de no solo trabajar con las organizaciones afuera, sino también tener un punto de referencia de encuentro, ¿verdad? En donde se dan capacitaciones en la parte artística, cultural, en donde también las organizaciones pueden accesar para reunirse. Es una de las cosas también que se dan en el inmueble. Y también el trabajo con otras instituciones presentes en el cantón. Y se está trabajando también en conjunto con personas vinculadas al sector cultura presente en el cantón de Siquirras, en la creación de la Asociación de Cultura del cantón de Siquirras, que también va a fortalecer más el entramado artístico-cultural del cantón de Siquirras. En el caso de Guásimo, se ha trabajado también ya hace varios años en la creación de la Asociación de Cultura del cantón de Guásimo, Respirarte, una iniciativa que tomaron unas personas guasimeñas después de un encuentro que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Se fueron con la idea de conformar una asociación en el cantón de Guásimo y pues hay ya resultados. De hecho, ellos están trabajando fuertemente. Son toda una referencia en el trabajo de la oficina en el caso del cantón de Guásimo. Creo que es de importancia realmente el trabajo organizativo, puesto que soy firmemente creyente de que la unión hace la fuerza. Trabajar con organizaciones nos da la posibilidad de generar esa incidencia política que es de suma importancia en los cantones para el sector cultura, para poder entrar en ese diálogo con las municipalidades. Más en áreas también de hacer cumplir la política nacional de cultura, de la responsabilidad que tienen que ir asumiendo los gobiernos locales en el que hacer artístico-cultural propio de su cantón. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, en estos cuatro cantones, sí ha habido una relación y ha habido un buen responder de los gobiernos locales. Y esa es la finalidad, pues que poco a poco se pueda ir avanzando más, ¿verdad? Ya mi expectativa y mi esperanza es que en algún momento en los cuatro cantones asista la política cantonal de cultura. Esperamos que sea también de referencia y que se pueda replicar en los otros cantones. Gracias por ver el video.